El diablo, mi gente, ¿eso guardia usted le da? ¿Qué es esto? ¿Y pa' qué es esto? Transporte de voz en mercado de Sanfierro El diablo, yo no había visto esta vaina Bueno, Sanfierro es pa' acá Mi gente, yo no había visto esto Tiene un logo de dinero Entonces, si Sanfierro es pa' acá, hay que buscar el logo de dinero Ok, ve la banderita aquí El hueso Ay, 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 ay Bueno, vamos a llegar a ese punto, mi gente A ver qué nos dan Run, ¿qué trabaja? El hueso, se me quitó Vamos a seguir leyendo Se ve demasiado oscuro Se veía, brother Ya solucioné ese problemita Deja ver qué es lo que es, pero Déjenme ver, entonces Tengo que coger Esperen, déjenme ponerme aquí Dirígete a Para hacer el robo Dirígete a Broca2 El retiro se va a transferir a su cuenta automáticamente El diablo, ochocientos mil Primero vamos a hacer Vamos a hacer la carga Primero, mi gente Que me da Me da mucha, pero mucha curiosidad Vamos a esto Dice Jordi Run Bueno Para que me ayude Angel de León dice Ese en serie es de paga Run RD Sí, sí, brother Dele de paga Dele en serie Bueno, aquí me dijo Que le diera Dique para San Fierro Vamos a ver Hueso Para un espejo Que aparece arriba La pampara prendía Mira cómo se ve el edificio Qué lindo amanecer Run, tienes panel Cualquier cosa Muchas gracias Muchas gracias K Un saludito para K Mi gente Que está activo ahí Recordándole que dejen su like Y que usted está Con Run RD En la casa Y ya para todo aquel Que me decía Y que quería donarme Que sé yo qué Ya pueden donarme Por el Super Chat Mi gente Que está activo ahí Así que Sin miedo al éxito Usted puede donar Aunque sea Cinco centavos Se le agradece No importa Estamos activos Run RD en la casa El hueso ¿Ve cómo se ve esa vaina? What the fuck Cabrón, tú no ves El diablo Está del kilo Del quilombo Bueno, nos vamos por aquí entonces ¿Y dónde compro ese en serie? Tírame al privado Brother O te envío la página O te lo vendo más barato Que la página Tú eres el que sabe El hueso Vamos ahora camino A San Fierro Miren qué hermosura De en serie Un saludito Para Jorge Y Guzmán Que está activo ahí De parte de Run RD En la casa Mi gente Recordándole que vayan Dejando su like Y compartanlo Con sus amigos Y eso me ayuda mucho Cabrón, tú no ves Vean el agua Y la vaina ahí A la zarandela Clip En comprar El balón de 60 pesos El diablo 60 pesos Comprar eso El hueso Jorge Un saludito Mierda Yo siento Por un momento Siento como que no voy En GTA Loco Isaías Un saludito Para Isaías Para Jordi También Que está activo En el directo Para Jordi También Que dice Run ¿Cómo se llama Eso gráfico? Eso se llama En serie Brother Miren que es lo que El hueso Esto no parece GTA Loco Me gustaría Que se quedara Como de día Así Porque como ya está De día Actualmente En el país Mi país República Dominicana Me gustaría Que tuviera así También El hueso ¿Ves cómo se ve Esa mata Loco? What the fuck Madre Pues esto está Del quilombo Paz Mi gente Compartan el video Vamos a esto Vamos a esto Eso está del kilo Mi gente Miren como se ve Esa vaina Del quilombo Compadre Yo no me canso De verlo Por eso es que voy Así boca atrás Me imagino El recorrido De allá Para acá Que uno va a venir Y que por aquí Eso se tiene que ver Durísimo Un saludito Para Gase Que está activo Edison dice Está duro Muy duro Run Cuando vas a mostrar Tu set Christian YouTube Yo lo he mostrado En TikTok Lo he mostrado En directo Muchos de ustedes Conocen la PC Y un dato Que lo voy a dar aquí Muchos de ustedes Me preguntan Cada rato Que si yo tengo Un adapto Del gobierno O sea El gobierno De la República Dominicana Y no Mi gente Aunque yo siempre Le digo Que si Yo lo digo En Chercha Pero yo no Tengo Obviamente No tengo Un adapto Del gobierno Incluso Siempre En la descripción Del video Yo le pongo Más o menos Lo que yo tengo No todo Pero le pongo Un más o menos Ahí El hueso Vale Aquí sale brutal Una foto Ustedes se imaginan Uno tira una foto No me puedo apiar De camión O se pierde el trabajo Una fotito Ahí Alta gama Adivina Dice Edison Está duro Muy duro Muy duro Jeffrey Ramirez Dice Ese en serie Es el Sam Tires 2.0 No, no Brother ¿Cuál es ese Server? Mete a Dominicano Se llama En la descripción Del video Está lo que es Dicha IP del servidor Mi gente Así que Sin miedo Al éxito Dele pa' acá El diablo Esta vaina no dobla Cabrón Tú no ves Vamos De camión Dice Gater Run R de la casa Gigante Lativo Saludito Bendiciones Mío Dice José Alexander Run Enseñale el trabajo Del tren Que enseñale el trabajo Del tren Yo no lo he visto En verdad Voy a hablar con uno De los administradores Cuando termine Ahora entonces Para que Para que él me enseñe Dicho trabajo Dejen ver Esperen Mi gente Dejen Que yo mismo No sepa a dónde voy Ok Aquí Esa es Ok Hay un vaina Abandonado Esta es la estación Del tren Aquí entonces Un poco más Para adelante Pero podemos Seguir siempre Derecho Y nos metemos Por un túnelcito Y salimos Allá mismo Pues eso Me siento en GTA V Papá El hueso El huesazo Abrón tú No ves Vamos a esto Dice Jordi Yo para Los busco El hueso Jordi En español Háblame al favor Dice Edison No tengo luz Estoy jalando internet Cuando llegue Ah Está del wifi Del vecino Y la van ahí Y ese sirve Para San Andrés Y ya Ese en serie Sirve para San San Andrés Y San Andrés Offline Yo lo podía Hacer por ahí No por aquí Era que yo decía ¿Dónde que yo voy? Vamos a ver Que es lo que Miramos el cielo La Vamos a esto Michael Pong Recordándole a mi gente Que vaya dejando Su like Y que usted se encuentra Con un RD En la casa Está motivo Entonces Tiene que ser Es como por aquí Ahí estaba la vaina Tiene que ser por aquí Pero en que lado A no Vamos pa'lante Chinchimba pa'lante Yo espero A mí tiene que darme Mínimo 10.000 pesos Porque eso Tampoco te he realizado Con ese Ya lo me dien Tanto cuadro Que no puedo ni ver Que fue lo que me dien Y pa' ahí Mínimo 10.000 pesos